Por eso, en la iniciativa de reforma eléctrica para lo de litio, si los legisladores deciden actuar en contra de esta iniciativa, que es, no voy a decir que antipatriota, pero sí, contrario al interés nacional, sí tenemos nosotros ya, para este caso de litio, un plan B. De modo que lo de litio, que no se hagan ilusiones, va a quedar en México.